Ojalá no te arrepientas Y no vengas a buscarme Por mi madre y por mi orgullo Que cuanto menos lo esperes De mi alma voy a arrancarte Dile a todos que es mi culpa Que no supe valorarte Podrás engañar al mundo Pero a mi cuando me engañas Te conozco más que nadie Te vas a acordar de mi Te vas a acordar de mi Te vas a acordar de todo Los besos que yo te di Los llevarás en tu cuerpo Muy por encima de todo Te vas a acordar de mi Te vas a acordar de mi Y vas a desear que vuelvas Y entonces vas a saber Que no porque estés con él Se te han de acabar tus penas Me puedes echar la culpa Decir que no valgo nada Tú sabes mejor que nadie Que te di mi vida entera Y que te quise con el alma Te vas a acordar de mi Te vas a acordar de mi Te vas a acordar de mi Te vas a acordar de todo Los besos que yo te di Los llevarás en tu cuerpo Muy por encima de todo Y te vas a acordar de todo Y te vas a acordar de todo Te vas a acordar de mi Y vas a desear que vuelvas Y entonces vas a saber Que no porque estés con él Se te han de acabar las penas Te vas a acordar de todo Te vas a acordar de mi Te vas a acordar de mi Te vas a acordar de mi Y te vas a acordar de mi